Buen día a todos los oyentes de FM Universal. En este día, este lunes, un tanto frío ya, está cambiando el rumbo del viento, pasados por humedad durante todo el fin de semana, pero bueno, estamos acá para acompañarlos a todos ustedes. Hoy nos vamos a referir a dos fechas importantes, porque el primer sábado de julio es el Día del Cooperativismo, el Día del Cooperativismo Internacional y también Nacional. Ya han pasado casi más de 150 años desde la creación de la primera cooperativa comunitaria de la que se tiene conocimiento. Y pese a tantos cambios que han transformado las sociedades, digamos, sus principios básicos siguen intactos y más vigentes que nunca. La unidad y el trabajo como pilares para el progreso de la sociedad. Una cooperativa es una asociación voluntaria de personas que se unen para trabajar con el fin de lograr beneficios para todos sus integrantes y para la comunidad en la que viven. Su principal objetivo no es el lucro o la ganancia fácil, sino brindar un servicio y su ley fundamental es la igualdad entre sus miembros, pues todos tienen los mismos deberes y derechos. También pretenden alcanzar una humildad frente al individualismo, en que todo ser humano, ya que es el eje fundamental, tiene que ser, ¿no es cierto?, y poner la verdad sobre la mentira. Este mismo espíritu, allá por 1844, dio origen al cooperativismo, cuando un grupo de obreros ingleses creó en la ciudad de Rochelle una organización legal que se llamaba un almacén cooperativo, con los aportes de sus integrantes, por lo que hoy son conocidos como los pioneros de Rochelle. Estos pioneros impusieron reglas que se debían respetar rigurosamente y crearon una carta que establecía los pasos que guiaría en su organización. Por eso se considera que así nació el cooperativismo organizado, cuando algunos de sus principios son los siguientes. La cooperación completa la economía, porque organiza la distribución de la riqueza. No quiere violencia ni causa desorden. No ambiciona honores. No pide privilegios especiales. Precisa de responsabilidad personal e iniciativa personal. La vendera del cooperativismo, ¿no es cierto?, tiene siete colores. Y además, el Día Internacional de las Cooperativas, que a partir de 1995, es en conmemoración del centenario de la creación de la ASI. La ASI es la Alianza Cooperativa Internacional. Bueno, desde acá saludamos a todas las cooperativas, ¿no es cierto?, del país. Y también tenemos que recordarnos que nosotros acá también tuvimos cooperativas. Tenemos la cooperativa eléctrica en este momento, pero también tuvimos la cooperativa, el banco, este cooperativo limitado, y muchos otros más. Pero bueno, todo depende, ¿no es cierto?, de las transformaciones económicas, de las personas que la rigen, y así, ¿no es cierto?, llevar a un buen cauce todo lo que se está proponiendo. Otro de los temas importantes que vamos a tratar hoy, en la historia, es que ayer, 4 de julio, fue la independencia de los Estados Unidos. La transformación económica, social y política que se produjeron en Inglaterra durante el siglo XVI, favorecieron la expansión colonial en el siglo XVII. Además, había un grupo de hombres que estaba dispuesto a migrar para colonizar nuevos territorios y comenzar nuevas vidas. La reforma religiosa realizada por Enrique VIII, había producido fuertes encuentros entre la corona y algunos sectores de la sociedad que se oponían a la religión anglicana y que preferían abandonar Inglaterra para practicar libremente su fe. Fue así que una solución para muchos perseguidos por cuestiones religiosas en los primeros años del siglo XVII, eran hombres que querían organizar colonias para la explotación de diversos minerales y metales preciosos. Pero este aquí que Inglaterra, al venirse para Estados Unidos, instaló 13 colonias, siendo la primera la de Virginia, en honor a Isabel I, que recuerden, la llamaban la reina virgen. Y hay una película muy destacada de esta señora, por qué no es cierto se fundamenta este dicho de la reina virgen. Estas eran pobres, no contaban con yacimientos de metales, pero también tenían una población indígena densa y estable con mano de obra. Su población crecía lentamente y faltaban capitales para fomentar de todo esto en América. Pero, ¿qué pasó acá? Con el objetivo de que el Parlamento inglés se estableció una serie de impuestos sobre el cuero, el azúcar, el papel y el té que se importaba desde América. Con estas medidas, los colonos temieron que todas las libertades que habían disfrutado hasta el momento empezaban a venirse abajo de repente. También podía significar un revés importante para el comercio que los colonos desarrollaban. Viendo, digamos, este cariz que estaban tomando los acontecimientos, el Parlamento británico decidió derogar la primera de las leyes que era la de las estampillas. Pero, al mismo tiempo, intensificó la segunda que era la del alojamiento enviando oficiales de aduanas a la ciudad de Boston para que recolectaran las cuotas. Los colonos no se lo aceptaron y se negaron a obedecer a los ocupantes por lo que estos reaccionaron mandando soldados allí. Los habitantes de más o menos 96 ciudades protestaron ya que el Parlamento no los representaba frente a la corona y por lo tanto no podía decidir con ellos y formaron así la liga de no importación ideada por Franklin. Cuando en 1773 se aprobó la ley del té que beneficiaba a la compañía británica de las Indias Orientales, los americanos arrojaron al mar todas las cajas de té que llevaban tres barcos anclados en Boston. Esto fue llamado como el motín del té en Boston y señala el primer acto de abierta rebeldía contra el gobierno inglés. O sea, que ya se estaban sublevando en razón de todo lo explicado anteriormente. ¿Qué pasó con todo esto? Lo que los colonos no cejaron en su empeño y en 1734 en Filadelfia organizaron un congreso para evaluar el estado de la situación y decidieron desobedecer las nuevas leyes británicas. En respuesta por todo esto nos hizo esperar y el conflicto se dio de acuerdo en cada localidad donde fuerzas británicas se enfrentaron a unos más o menos 70 colonos. Algunos de los bandos hizo fuego por lo que la guerra ya estaba servida. Inglaterra ¿qué pasó? Se obstinó que los colonos debían obedecer y estalló la guerra. Los colonos confiaron al mando de George Washington y para pedir a Francia que interviniera mandaron a Franklin como embajador. Recordemos que George Washington es el primer presidente de los Estados Unidos. Unos años después de este hecho se organizó el segundo congreso también en Filadelfia con la intención de que hubiese un ejército y una marina controlada por una persona representativa de los colonos. y nada más y nada menos que George Washington. Los siguientes pasos fueron el papel moneda hasta que Thomas Jefferson redactó la llamada Declaración de Independencia en Virginia que se aprobó en fecha más importante. Recordemos que Virginia era la primera colonia fundada de las 13 por supuesto. y es así que el 4 de julio del año 1776 o casualidad que ese año también se establece el Virreinato del Río de la Plata. Recordemos que el Virreinato del Río de la Plata también tiene su origen en el año 1776 y hacemos un paralelo histórico. Volviendo al 4 de julio el ejército de Washington carecía de todo. Estaba desorganizado sin armas no tenían pólvora no tenían ropa no tenían provisiones solamente pudo adquirir una cosa con rapidez y voluntad la disciplina pero también carecía de conocimientos tácticos de los que fueron organizados los regimientos ingleses. Estos en cambio no luchaban por su tierra y su moral era bastante baja. Ya los americanos vencieron a los ingleses en la batalla de Saratoga entre tanto fíjense que el nombre de los cigarrillos vamos a hacerlo también de donde proviene la marca de los cigarrillos Saratoga de la batalla que tienen los ingleses con los americanos en la batalla llamada de ese nombre entre tanto había llegado un ejército francés y España había mandado provisiones y armas con la alianza franco-norteamericana bajo las órdenes de Washington los británicos en realidad querían la paz y el tratado en París del año 1783 se reconoció por fin la independencia de los Estados Unidos ya realmente estaban cansados de tanta lucha y de una guerra que no era popular pues ambos pueblos realmente eran demasiado afines y no existía odio real que se justificara esta matanza